La llamada 9-11, ¿cuál es su emergencia? Sí, hola, no sé si pensará que esto es realmente una emergencia o no, es un poco extraño, pero no sabía a quién llamar. Verá, hay un hombre caminando en círculos en el patio delantero de mi casa y al ser plena madrugada me siento algo asustada. ¿Podría repetir eso, señora? Sí, hay un hombre dando vueltas en la entrada de mi casa y parece enfermo o perdido o borracho, no lo sé. Mire, yo me he despertado hace unos minutos para coger un vaso con agua. He escuchado pisadas sobre la nieve cerca de mi ventana frontal, así que me ha dado por mirar y lo he visto. De hecho, lo estoy viendo ahora mismo. Está a unos 10 metros de mi ventana. Creo que algo no anda bien. ¿Podría decirme cuál es su dirección, señora? 1617 Currey Lane, en Pinélapas. Vale, no se preocupe. Todo va a ir perfectamente. Seguramente solo sea alguien que se haya pasado con las copas. Pero voy a enviar a una patrulla hacia su dirección simplemente para que los policías puedan echar un ojo por allí y para que usted se sienta más tranquila. Pero de verdad, no se preocupe. Mientras tanto, como está un poco alejada de la central, ¿podría decirme si está sola en su casa? Sí, estoy sola. Bien. ¿Puede asegurarse de que todas sus puertas y ventanas estén cerradas mientras sigue hablando conmigo? No me cuelgue. Sé que la puerta de la entrada está definitivamente... está cerrada. He hecho la llave todas las noches antes de irme a dormir. Pero iré a revisar la puerta trasera de nuevo, solo por si acaso. Por cierto, muchas gracias por su ayuda. Gracias por atenderme. Sé que todo esto debe ser un tanto raro y que igual ni siquiera es una emergencia. Pero espero que... Señora? ¿Sigue ahí? ¿Está todo bien? Está ese hombre. Aún está en el patio delantero de la casa, pero... Está... Mierda. Está de cabeza. Disculpe. ¿Puede describirme un poco mejor lo que está sucediendo? Necesito saber los detalles para poder ayudarla. Me está mirando. Me sigue mirando. Pero está haciendo el pino. Está perfectamente inmóvil mirándome directamente a través de la ventana. Está haciendo el pino y está sonriéndome sin moverse. Me está diciendo que está haciendo el pino. Sí, 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 eso le digo. No sé por qué, pero me está mirando y está haciendo el pino. Una parada de manos sujetándose cabeza abajo, como quiera decirlo. Tiene una sonrisa inmensa y está perfectamente inmóvil. Pero, ¿qué? Por favor, manden a alguien aquí ahora. Señora, señora, necesito que mantenga la calma. Todo va a ir bien, la ayuda va en camino. He dado el aviso hace unos minutos y la patrulla más cercana está... Sí, está en camino, de verdad, no tardará en llegar. Sus dientes son enormes. Tengo... Tengo mucho miedo. Por favor, ayúdeme. Vale, vale. Escúcheme atentamente, ¿vale? Quiero que intente mantener un ojo en él, pero que a la vez se asegure de que su puerta trasera está cerrada. ¿Puede confirmar que su puerta trasera está cerrada sin dejar de hablar conmigo? Está bien. Ahora estoy caminando hacia atrás para no perderle de vista. Mi mano está en el picaporte. Lo estoy comprobando. Está cerrada. Necesito revisar el cerrojo también, así que voy a apartar la mirada por un momento. Está bien. No se preocupe, la ayuda va en camino. Solo quédese al teléfono conmigo y todo irá perfectamente bien. ¿Señora? Su cara. Está contra el vidrio. Señora, necesito que hable un poco más alto y que me cuente la situación para que pueda aconsejarla de la mejor forma posible. Por favor, ¿qué está sucediendo? Dejé de mirarlo por unos segundos y ahora su rostro está pegado a la ventana de la parte delantera de mi casa. Sus dientes son inmensos y me está sonriendo. Pero, ¿por qué no se mueve, joder? Vale, vale. Necesito que vaya al cuarto más cercano. A ser posible, busque uno que esté alejado de las ventanas, que sea interior o que tenga llave. Cuantas más características cumpla el cuarto, mejor. Piense un segundo. Váyase y encierres en él. Tiene algún sótano, un baño o alguna habitación de esta clase en el cual pueda encerrarse. No deja de mirarme. Creo que quiere hacerse daño. Señora, necesito que me escuche y que siga estas instrucciones, por favor. Cálmese. Enciérrese en algún lugar seguro hasta que los policías lleguen a su casa. ¿Me escucha? ¿Tiene algún lugar así? Sí, sí. Voy a encerrarme en mi cuarto. ¿Y está segura de que está sola en su casa, correcto? Sí. Estoy sola en mi casa. Espera un momento. Ese hombre se está moviendo. Está moviendo su cabeza. Me está diciendo que no. Está moviendo los labios lentamente. Dice que puede escucharnos. Me está diciendo que no estoy sola. Mierda. Hay alguien más. Solo me estaba distrayendo. Solo... ¿Señora? Señora, ¿sigue ahí? He escuchado un ruido fuerte. ¿Está bien? ¿Señora?